Música Hay como 10-12 equipaciones completas que van a ser entregadas a equipos de allí de fútbol sala o equipos de fútbol porque las equipaciones es una cosa que es clave allí porque la verdad los equipos lo utilizan para sus campeonatos Música Nosotros vemos la situación que hay en Guinea Ecuatorial y sobre todo cuando los niños llegan sin botas de fútbol entonces si llegan sin botas de fútbol al final, bueno, nosotros lo que hacemos evidentemente pues es intentar donárselas Todo el material que se pueda llevar aquí en Guinea Ecuatorial es poco Música Y llevamos trabajando muchos años porque ellos se encargan de toda la logística en España Rellenamos la ciudad donde hay que recoger el material bien sean botas, balones, todo lo que sea llega a Valencia y en Valencia lo recoge la Fundación Martínez Hermanos Tenemos un pequeño convenio y se encarga la Fundación de llevarlo a Guinea Ecuatorial y cuando llega allí pues entregamos el material Por eso quiero dar las gracias a la Liga Nacional de Fútbol Sala por la donación que ha hecho a la Fundación Seúr y luego a la Fundación Seúr también darle las gracias por acordarse de la Fundación Martínez Hermanos y seguir colaborando Tenemos que seguir colaborando y tenemos que seguir ayudando Y esto son campañas que hay que hacerlas todos los años Así que os mando un fuerte abrazo Os doy las gracias a vosotros que estéis apoyando y sobre todo a la Liga Nacional de Fútbol Sala Música 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 Música